Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos cumpliendo nuestra cita y hoy estamos cerrando esta semana de invitados, de música, de artistas que están empezando sus proyectos musicales que ya tienen una carrera. Bueno, ahí pueden mirar todos y cada uno de nuestros invitados que están conectados para que ustedes estén ahí conociendo un poco más, para que los conozcan, se los disfruten. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias con todo lo que nos escriben, los artistas que quieren que tengamos. Un saludo a Sebastián, José Favalli desde las Canarias. Yo siempre la saludo porque ella siempre está ahí conectada con nosotros. Un abrazo muy, pero muy especial también para Isaac. Hola, hola, Sebastián. Un abrazo. Síganlo, mire, un gran actor, Arias 2336, para que estén ahí conectadísimos con él. Bueno, y a todas y cada uno de las personas que siempre interactúan con nosotros, que se gozan de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Aquí estamos esperándose que que esté conecte nuestro amigo Juan C. La Verde para que esté con nosotros. Ahí ya llegó. Démosle ya, ya, ya le voy a enviar la invitación. Mauricio Cataño, un abrazo para Mauricio. Isa de Isa, Jarlay, un abrazo para Jarlay, Nubia García, Yolanda. Bueno, yo sé que ahí van llegando poco a poco, pero ya ahí ni Juan C. ¿Cómo va la vida? ¿En qué lugar del universo te encuentras tú en estos momentos? Ahorita andamos en una red de prensa inmensa por Neiva. ¿En serio? ¿Andas en Neiva? Uy, ¿en ese calor? ¿En calor? Sí, por eso estoy, mira, estoy con camisita bien desnudita. Ah, pero bueno, chévere, hay que gozar. Mira, en cambio, ¿cómo es? Estoy de cuello alto, así, me toca así porque... Qué rico, está en frío. Pero bueno, delicioso. Pero Juan C., ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? ¿En qué andas? Muy bien, muy bien. Ahorita mismo estoy... Realmente estamos hablando aquí en el carro con mi equipo de trabajo que está escondido. Saludos, güey. Saludos, porque ahorita mismo tenemos como bastantes shows, bastantes proyectos, con lo del libro, tenemos mañana el show de las estrellas, tenemos bastantes cositas por ahí. No, pero vamos a ir despacito, porque es que aquí la gente sabe cómo es nuestra historia, porque como es la primera vez que tenemos a Juan C. en Entre Notas, si más queremos que la gente conozca un poco más de su vida, de lo que... Es que son poquitos años, pero la gente sí que lo ha acompañado y ha estado con usted disfrutándose todos estos tiempos, ¿cierto, mi queridísimo Juan C.? Contémosle a la gente, ¿de dónde es Juan C., dónde nació, cómo era de travieso? Si es travieso ahorita, ¿cómo era de travieso cuando era niño? Bueno, nací en Bogotá, pues efectivamente soy colombiano, desde muy pequeño amo cantar, soy actor, soy bailarín, mi papá es artista plástico, por lo tanto, es algunas como bases de actuación, porque también es profesor de teatro y también es profesor de danza. Mi mamá canta, entonces tengo como en la sangre el arte, desde muy pequeño nací, o mi arte nació en la iglesia cristiana, y no sé qué más podría decir yo. Pero Juan C., en su niñez, siendo niño y siendo preadolescente, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿No? Realmente me la pasaba cantando 24-7, soy de mucho malabar, me encantaba pensar que algún día iba a ser gimnasta, me encantaba hacer malabares, volteretas, de todo, montaba zancos, entonces me montaban esos palos y me caía, o sea, de una u otra manera soy bastante extremo, y no me gusta estar quieto, soy muy ansioso, entonces, pues. Pero Rick, ¿cómo se gozaba la niñez? ¿Y alguna anécdota que le quiera contar a tus seguidores y a los seguidores de Trenotas y Más? Anécdotas de la vida, no, realmente lo que tú dices, gozarse de las cosas y no tenerle miedo a nada, es algo que me identifico como persona, soy alguien que entre más grande sea el reto, más me lo monto. Bueno, entonces digamos que todo lo que pasó en mi vida, desde montarme en unos zancos hasta irme a una montaña, perderme con mi papá por ocho días con mi hermana y con la gente de la iglesia, todo lo que era un reto para mí era increíble. Oiga, Juanse, hablemos un poco de su relación con la Iglesia Carismática Internacional, ¿quieres que le contemos a tus seguidores qué es eso y cómo ha sido ese proceso? Porque ahí te están escribiendo. Claro, por cierto, un saludo a mi gente que está por aquí conectada, realmente nunca asistí a una iglesia, bueno, alcancé a asistir a una iglesia ajena, pero mi iglesia siempre fue de Calarte de Salva Vidas, que era la iglesia de mis papás. Entonces, digamos que nací así, ¿no? O sea, nací en un ámbito muy cristiano, mis papás eran pastores, entonces pues yo estaba en el tema de la alabanza, en la danza. ¿Eran pastores o sigues siendo pastores? Pues lo siguen siendo, claro, ahorita no están ejerciendo por el momento, pero claro, lo siguen siendo. Ah, bueno, pero bueno, y allí, de vez en cuando vas a esta iglesia o a cuál iglesia te gusta ir. Ahorita mismo estamos como, como dices, junto a mi papá, estamos recibiendo ayvamiento, estamos como intentando mantener nuestra vida espiritual, mientras como que Dios guía hacia donde vayamos. Ay, qué rico. Mire, yo hice la pregunta, esa que no me gusta meterme mucho, porque eso hace parte de la vida íntima de la gente, pero mire, ahí me insisten y me insisten, pregúntese sobre la iglesia. Qué rico, pues que la gente conozca, pues, partes chéveres de sus artistas. Pero Juan, si usted es muy joven, ¿usted en qué momento empieza a querer formarse en el mundo de la música, envolver eso como su profesión, como su derrotero de vida? Realmente pienso que en el momento en que lo decidí fue cuando gané la voz, o sea, que decidí tener como este estilo de vida de ser cantante, de seguir el arte. De seguir el arte obviamente nació de mi pasión desde muy pequeño, de lo que siempre he sabido que soy bueno, que es cantar, que es tener como cierto carisma en el escenario, bailar, convertir literalmente letras en arte, en un sentimiento, transmitir, que siento que es mi fuerte. Pero, pues, seguir este mundo de la música y este mundo de la farándula lo determiné por la voz, Kits, realmente, cuando gané. Pero bueno, todavía nos falta para llegar a la voz, Kits, pero ¿cuál fue esa primer canción, Juanse, que usted dijo, se dio cuenta que quería cantar? ¿Y quién le dijo que usted era buen cantante en ese momento? No, nadie creía. O sea, yo siento que... A ver, usted es muy talentoso y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi yo se lo dije. Antes de todo esto yo le dije, tenés mega talento y vas a llegar muy, pero muy lejos. Sí, realmente, cuando era muy pequeño y realmente yo agradezco mucho eso porque, o sea, palabras como las tuyas y como personas que se acercan a decirme cómo creo en ti es importantísimo, pero desde muy pequeño creo que hay algo siempre importante que recalco entre mi gente y es, gracias a Dios, Dios me permite ser el primero en creer en mí mismo, porque yo no cantaba, o sea, yo cantaba súper agudo, yo realmente cantaba una voz muy chillona, a la gente le molestaba escucharme cantar en el colegio, eso era complicado, pero yo seguía y seguía y aunque pasaron muchas cosas en mi vida, siempre era como voy a tomar la música como esa salida, nunca lo vi como una carrera profesional hasta ya mucho después. Sí, pero Juan, y entonces ¿cuál fue esa primer canción? ¿Cuál fue como el debut en la música? Mi debut en la música, bueno, la primera canción que yo dije cantar es lo mío, es una de Lee Goodman que se llama Sin Dolor. Es una canción hermosísima cristiana que la canté un día en la iglesia y la gente me decía, wow, cantas divino, qué hermoso, cómo transmites, no sé qué, y yo dije, y de uno a otro me la sintió espectacular, sintió mágico, aparte de que Adorará a Dios es una de las cosas que más me encantan, yo creo. Entonces, esa fue como la primera canción que yo dije, ya, por esta canción sé que cantar es lo mío. Pero bueno, vamos a escuchar a Juárez interpretando esa canción, ¿no? Por supuesto, a ver, va a cantar un pedacito que dice así. No... Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar, a la meta y al final, que más habrá. Uy, qué hermosa canción, Juárez, y me imagino que la tienes en parte de tu repertorio, porque es bien, dice mucho, y si la escuchas, la letra que acabas de interpretar para tu carrera musical dice mucho. Totalmente. Es una canción que representa mucho mi vida, sí. Pero bueno, Juárez, y después, ¿cómo empezaste a estudiar, empezaste a tener formación profesional, o cómo empezaste a desarrollar tu carrera artística? Te va a parecer muy chistoso, voy un poquito a la puerta para que entre bien la luz, pero nunca tuve un maestro, nunca tuve que una persona que me guiara. No, fue netamente empírico, se podría decir. Yo escuchaba cantar a mi mamá y la imitaba, escuchaba cantar a Lili, la imitaba a Alex y la imitaba. Intentaba imitarlos porque realmente mis papás, nosotros nunca fuimos como una familia de muchos recursos, por lo tanto nunca hubo el dinero para que me metieran a cantar realmente. La única formación que tuve profesional, bueno, profesional entre comillas, porque no era profesional, fue, me acuerdo mi profesora Sara, que estaba haciendo una pasantía en mi colegio, y pues tenía que hacer como ciertas horas para que pudiera como entrar a la universidad. Entonces, fue a enseñar un poco de piano y un poco de afinación, pero de resto, no había tenido ninguna formación hasta ese momento. Pero bueno, ¿empezaste a trabajar, empezaste a trabajar tú mismo, o cómo empezaste a hacer ese juego de conocerte la voz, de saber hacia qué género te ibas a dedicar? Realmente, extrañamente, soy una persona muy indecisa en el tema de la música, en lo que es el pop, la ranchera, o cualquier género, siento que desde la voz kids era algo que, gracias a Dios, también pienso que esa versatilidad, en el sentido de que yo puedo cantar una ranchera, un pop, o un vallenato, y pues me puedo mover muy bien entre estos géneros, entonces, eso fue también una de las cosas que creo que me dio una ventaja muy grande en el programa, porque, pues realmente pienso que tengo esa versatilidad, pero igualmente soy más de pop, soy más de los románticos, soy más de la guisbal, de yatras, y más de esos géneros. ¿Y empezaste, y con qué artista hacías covers, o empezaste a trabajar tus propias canciones? Bueno, ¿con qué artista hacía covers? Realmente, antes de entrar a la voz, solo cantaba música cristiana, era muy poca la que no fuera cristiana, como mirarte era entre esas pocas, ya trae de pronto un poco ese pega muchas veces por mi abuela, pero nunca como que experimenté ese mundo más allá de lo cristiano, hasta que entré a la voz. Bueno, y bueno, ¿qué otra canción? Porque aquí me dicen que cantas espectacular, te están preguntando la gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, de México, que cuándo los vas a visitar. Ahí, cuando quieras saludar a tus seguidores, o a las personas que te están enviando mensajes, pues lo puedes hacer, porque esto es una charla de todos. Les envío un besito a mí, a Antoni, a mi Sabri, mía, ¿cómo están, Luquitas? Qué chévere. Sí, porque si no, después dice que los sí ignoramos, pero ahí están conectadísimos todos, todos, todos tus seguidores, y los seguidores de Teletas y más. Pero bueno, ¿cuál otra canción nos vas a interpretar de esas con las que tú siempre estabas deleitando a tus seguidores y a la gente que te seguía en tu carrera? Bueno, yo creo que una canción muy importante para mí, ya después de todo, después de la música Cristiana, después de todo, creo que fue Cómo Mirarte, o sea, Cómo Mirarte cuando entré al programa. Quiero que sepan que yo no me la sabía, o sea, realmente era una canción que yo no me sabía, realmente mi hermana fue la que la puso. Y cuando me tocó esta, me tocó aprendérmela, ¿no? Y pasó a ser uno de los himnos más importantes de mi top, ¿no? De la Voskits, de mi pasado como tal, que hoy en día ya tiene 99 millones de vistas en YouTube. ¿En serio? ¿En serio? Buenísimo. Señorito. Muy lindo. Entonces, pues, a ver, les voy a cantar un pedacito, pues. A ver, ¿cómo es? Sí, así. ¿Cómo Mirarte a sus ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasar, oh, 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 oh. Y cómo decirte que no quiero que ese amor sea pasajero, oh, 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 oh. Yo sé de un día y yo te espero, el destino no nos tiene que importar. Ah, bueno, mire, mire, ahí, ahí se siguen deleitando, es que todos me dicen que cante tal canción, que tal otra, que tal otra. Vamos despacito, vamos despacito para que sigamos conociendo un poco más de la carrera artística, la carrera profesional de Juanse La Verde. Juanse, ¿en dónde encuentra la gente tus canciones? ¿En qué plataformas ya están todas tus canciones? Ahorita mismo las pueden encontrar en todas las plataformas digitales, lo que es Spotify, Apple Music, Claro Music, todas las plataformas digitales las pueden encontrar, así como Album Alma o simplemente buscan mi nombre, Juanse La Verde, y les va a aparecer el álbum entero. Ah, bueno, ahí lo puedes seguir, pero ya vamos a empezar ya en su proceso, ya como Juanse La Verde, pero antes de seguir desarrollando esto, entras a La Voz Kid. ¿Cómo fue llegar allí? ¿Cómo fue ingresar a ser parte de uno de los realities para los niños que a la gente les encanta? ¿Cómo fue entrar? Yo creo que fue uno de los mayores temores de ansiedad que tuve cuando era chiquito, porque mi sueño era entrar, y me acuerdo que mi mamá mandó el video, gracias a que sonara extraño, pero mi abuela muere, mi abuelita por parte de mi mamá muere, y al morir mi abuela yo le canto, y mi tía como que de cierta manera la obliga a inscribirme al programa, cuando me inscribe me acuerdo que la llamada llegó al celular de mi mamá, si no estoy malo, de mi papá, y el celular estaba en la casa, entonces pues yo entré en una ansiedad tenaz porque dije, no hay ningún adulto mayor de edad que pueda recibir la llamada, por lo tanto, voy a perder la oportunidad de entrar al programa de mis sueños. Sí, sí. Y me acuerdo que el que me llamó fue Emerson, que es un gran amigo mío de la industria musical, y me dijo, no te preocupes, mañana volvamos a llamar, si mañana no contestan, ahí sí, ¡Bailas! Y pues a la hora de llamar a mi papá, y empezamos todo el proceso de llamada, de ir, del primer video, de todo lo que vieron montado en tele, empezó como ese proceso bien bonito de la voz pitch, y fue mágico todo, desde el primer momento, desde la primera llamada, todo fue algo que realmente yo no me esperaba y que me cambió la vida, por supuesto. Pero bueno, contémosle a tus seguidores cómo fue el ejercicio, porque muchas niñas y muchos niños ustedes se convierten en referentes para estos procesos, entonces contémosles un poquito más de los detalles y cómo fue esa audición suya. Bueno, aquí van los detalles más pequeños, quiero que sepan que hablo mucho de estos detalles, o bueno, los más importantes, en algo que voy a sacar pronto, que ya lo hablaremos más adelante en esta entrevista, pero yo tenía tan poca fe en mí, gracias a todo el bullying y cosas que me habían pasado en las niñas, que realmente yo no creía en mí, por lo tanto no me creía merecedor de nada, ni capaz de nada. Al momento en que me estaba subiendo al diamante, yo me devuelvo, eso no lo muestran en tel. Yo me devolví y dije, no puedo, no puedo, no puedo, no lo voy a hacer, no voy a pasar, se me van a burlar. Y me acuerdo que mi mamá me agarró la cara y me dijo, tú eres especial y Dios te ama, y pasas o no pases, tienes una voz increíble y eres único. Me acuerdo que me subí al diamante con el micrófono, con mucho miedo y con muchos sueños realmente en mi mente, en el momento de decir, estoy cumpliendo lo que algún día vi en teleno, y empecé a cantar y los jurados se voltean y para mí eso fue como una enseñanza hacia mí mismo, también porque en ese momento empecé a recuperar mucha de la seguridad que me había quitado el colegio, que me habían quitado los comentarios, que me había quitado como todo lo que me pasó desde muy pequeño. Y empecé a regresar a esa seguridad conforme a cada batalla. Cuando empezamos a pasar el tiempo en el programa, empecé a conocer a niños con las mismas cosas que yo, con el mismo bullying, con chicos que realmente habían sufrido de esto hasta peor, que compartían ese sentimiento tan lindo de compañía de arte, ¿no? Entonces cantábamos y encontré amigos increíbles como Brayitan, como La Carranguerita, etc. Como el Cachaco Vallenato, que son personas increíbles, chicos, con un talento increíble, que me acuerdo mucho que eran momentos mágicos para nosotros, todo fue increíble. Me acuerdo que mi primera prenda cara, las primeras prendas caras que vestí, me las regaló el programa, porque yo me presenté con un saco que toda mi familia robó para que lo tuviera, con una camisa del colegio, el pantalón del colegio y los zapatos del colegio. Entonces, esa fue mi presentación, me acuerdo muy bien. Y fue todo increíble, realmente me cambió totalmente. ¿Y con cuál canción fue esa audición? Cómo Mirarte. Cómo Mirarte. Y bueno, vamos a escuchar Cómo Mirarte, ¿no? Ya la canté. Ya la cantaste, exacto. Pero es que aquí, mira, es que vieron la cantidad de personas que me van diciendo Cómo Olvidarte, Jaquemate. Bueno, ahí se sabe que escriben y escriben las canciones de Juanse. Pero bueno, ya, ya, bueno, sí. ¿Con cuál otra canción nos quieres deleitar, Juanse? Bueno, voy a deteneros con una canción que para mí fue muy importante en el programa. Hubo algo increíble que fue algo que a mí poco ni les he dejado hacer, que es cantar música cristiana, ¿no? En el programa. Y ese siempre fue mi sueño, cantar música cristiana en el programa. Y me acuerdo que canté La Gloria de Dios. Entonces, sé que es una canción bastante importante porque fue una de las más virales junto a Cómo Mirarte. Realmente no sé cuántas vistas tenga, pero dice así. Voy a cerrar la puerta del carro otra vez para que me puedan escuchar bien. Mi estudio hoy es el carro. Que en la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Que en la gloria de Dios tendré el descanso para ti y para mí y a quien quiera venir. Y a la gloria de Dios. Oiga, qué hermosa canción y qué hermosa voz, Juanse. Y qué rico que estés compartiendo con nuestros seguidores y tus seguidores este tiempo, este espacio. Que la gente conozca de este gran artista. Además, te están saludando de muchos países. Hay gente que te sigue de otras. ¿A qué edad entraste tú a ser parte de este reality? ¿Y cómo fue ese proceso? Cuéntanos experiencias de haber estado allí. Bueno, yo entré a la voz a la edad de 11 años. ¿11 añitos? O sea, ¿era un bebé? Chiquitico, sí. Sí. A esa edad entré, más o menos. Y allá mismo cumplí los 12, terminándose el programa. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Has estado en el reality? ¿Qué enseñanzas te dejaron? Realmente fue una experiencia muy loca porque me abrió todo el mundo de la farándula, todo el mundo de la fama, de Yatra, de Cepeda, de los conciertos. Me llevó mi primer viaje en avión. Pues, lo que les venía contando a otras personas, que todo era copa. Conocía a mucha gente. Fue algo muy mágico también el tema de compartir con Sebas porque me llevó a conciertos en estadios. O sea, era algo que viví de golpe. Digamos que muchas veces los artistas tienen que vivir un proceso para llegar a cierta fama. Y la vozquit lo que hizo fue un trampolín para yo pegarme con el proceso de una y montarme a lugares demasiado grandes, ¿no? Ajá. Entonces, más o menos, no, la experiencia del programa fue una experiencia adultamente loca porque me obligó también en cierta parte a madurar en muchas cosas porque me entregó otras responsabilidades, porque tuve que salir del colegio y esperar un tiempo, pues. De una u otra manera, lo que digo desde el inicio del en vivo me cambió la vida de tantas maneras que diría que soy afortunado de ser uno de los pocos niños que ha tenido ese privilegio. Juanse, el convertirse en figura pública, el convertirse en ejemplo a seguir, porque ustedes cuando ya trascienden en el mundo de la farándula, se convierten en ejemplos a seguir de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proceso en estos, digamos, en estos siete años? Guau, yo creo que mantener mi vida personal alejada de la boca de los demás ha sido muy difícil. De las cosas más difíciles de la farándula creo que ha sido eso, o del mundo de la fama. De pronto, yo creo que cuando tú eres cantante y estás creciendo en este mundo, es más como las voces negativas que escuchas, o sea, gente diciendo como no vas a lograr nada, no vas a ser nadie, nadie te apoya, simplemente por no tener dinero, por no tener un estatus, pueden llegar a tratarte muy mal. O el desconocimiento del medio también es algo impresionante, o sea, es impresionante como, como por ejemplo, hay premios, hay de pronto cosas que tienen que sí o sí centrarse en el talento colombiano y de la nada como que es como su última prioridad y te tratan así súper fuerte o te cierran las puertas porque simplemente no se informan bien de quién eres y de la nada te miran mal o te hacen menos. El medio es complicado y luchar contra él, o no luchar, soportar y quedarse ha sido una de las cosas más difíciles. La permanencia en la música es muy complicada, muy heavy. Bueno, el convertirse en ese ejemplo a seguir, ahí hay muchos niños, muchas niñas que te están escribiendo, adolescentes también, pueden que vivan en algún momento de su vida situaciones como las que usted vivió. ¿Cómo ha logrado convertir ese bullying, esos ataques negativos en cosas positivas y ahora que Dios le ha permitido desarrollar su carrera, convertirse en una figura pública, que la gente le escriba, que la gente lo quiera escuchar? ¿Con cuál de las dos versiones se queda? Yo siento que yo hago de esas dos versiones una, en la cual lo que hablo en una de mis canciones llamada Alba es simplemente yo soy el fruto de lo que empecé a cosechar desde hace mucho tiempo. Amo al niño de la bosquilla como amo el niño que soy hoy en día o el joven que soy hoy en día porque siento que utilicé todo ese odio y de pronto todo el mal que me hicieron lo convertí en arte, lo convertí en un sentimiento en común, no fue como un sentimiento solo mío, lo convertí en un sentimiento que han pasado muchos niños, muchas niñas. Me he convertido de una u otra manera en esa inspiración para ellos, que para mí es más que un placer porque he estado en su posición. Entonces pienso que de esas dos versiones agarro ambas y hago lo mejor que puede hacer un artista. Arte, música, viajar, conciertos y doy lo mejor de mí en absolutamente todo. Juanse, ¿cuáles, o sea, empezó a hacer composiciones suyas, empezó a trabajar sus canciones? ¿Cuáles fueron esas primeras canciones si hablemos de ellas? Bueno, las primeras canciones cuando salgo de la voz, ya hablando más de música y de eso, fueron Jaquemate, la que por ahí están pidiendo bastante. Está pidiendo muchísimo. Jaquemate fue la primera canción que sé que apenas salía la voz, se pegó en todo lado, empecé a girar con esta canción increíble. Es impresionante, por ejemplo, como hago un concierto, no sé, hace poco, el último concierto que tuvimos fue, hace poco había como, no sé, no le pongo que hayan como 7000 personas, y las 7000 personas cantaban Jaquemate es una locura. ¿En serio? O por ejemplo, en Venezuela hicimos una gira personal con Anabella Queen, ambos literalmente solos junto a unos centros comerciales, y en cada evento nos llegaban 12.000 personas, 11.000 personas, todas cantando Alma, cantando Jaquemate, y es increíble como esta canción ha marcado como la vida de tantas personas, y hoy en día se me acercan adultas de, bueno, 23, 24 años, diciéndome, claro, tú fuiste mi infancia, porque Jaquemate les marcó como esa infancia de romances, de amor, etc. Entonces, por esa razón, hablando de Jaquemate, porque ya la están escuchando, por esa razón, pienso que fue una de las canciones más importantes. Luego de Jaquemate empiezas a sacar lo que es Esperame, lo que suelta mi mano, que son canciones que empecé, yo como tal, a que ser como artista. Fueron las primeras canciones que compuse yo, Jaquemate no está compuesta por mí, pero lo que es Esperame, suelta mi mano, sí. Fueron como esas primeras canciones. Vamos por parte, Juanse, porque ahí me están pidiendo la cantada, y aquí acuerden que hacemos esos remis corticos para que la gente les quede ahí el recorderis de cabra de las canciones. Ok, 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 a ver, les voy a cantar, les voy a cantar Jaquemate. Para ustedes, Jaquemate, para los que la están pidiendo, y por favor, grábenla, porque seguramente ahorita la van a volver a pedir, y pues no la podemos cantar sin besas, así que vamos a cantarla una vez. Dice así. Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe, es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme, me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate, es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie, ella me tiene a mi enoja quemate, si yo no me muevo puede que me delate, si ya empezó la partida es una guerra perdida, yo me muero en combate. Oiga, Juance, esa canción a mí me encanta, y yo dije, pues tengo que ser neutral, porque saben que la solita, pero yo pienso que es uno de los éxitos que van a ser parte siempre de sus conciertos y de toda su actividad musical. Totalmente, sí, esa me la piden en todos los conciertos. Bueno, y después de Jaque Mate, ¿qué viene? Bueno, después de Jaque Mate vino mi primera composición personal, o sea, la primera canción que yo dije me voy a sentar a componer mi primera canción, que fue Espera. Sí, sí, pero a mí me dijeron que ese Espérame era una vivencia personal, ¿es verdad? Es verdad, ¿a quién le dijo eso? Ah, no, yo solo digo, no, uno como periodista dice el milagro, no dice el santo. Claro. Sí, a que Mate se la dediqué a mi primera novia. Ah, ¿sí? Digo, perdón, perdón, espérame, espérame, en la Ikea de primera novia. Ah, espérame a tu primera novia. Y bueno, cuéntanos de la canción de Espérame, entonces. Bueno, Espérame es en la Ikea de primera novia, efectivamente a una chica que fue la primera chica que me robé, así como el corazón, que yo dije, estoy enamorado. Y poder decir esas frases, sí, que es difícil, ¿cierto, Juanse? Clarísimo. Y yo duré con mi primera novia dos buenos años. ¿En serio? ¿Y a qué edad fue? Fue desde mis once hasta mis casi catorce. Ah, ¿y qué pasó? ¿Qué ocasionó esa terminación? Oiga, hoy estoy muy chismoso. Realmente, ¿qué lo causó? Bueno, yo pienso que lo causó, obviamente, ya saben, en primera instancia la voz hit. En segunda instancia, como que esa picardía que hubo de competitividad y de muchas cosas dentro del programa, ocasionaron que yo me conociera con ella, el que saliéramos. Y, obviamente, siendo mi pareja y yo siendo un músico, pues le tenía que ser músico. Sí, claro. Entonces, ahí salió Espérame, realmente, de esa persona que, de hecho, esa persona la nombró en el libro, así que, tenga cuidado. Chisme, chisme, chisme. Sí, no, pero aquí no hacemos chisme, aquí es una charla de amigos, porque es que ahorita, después de esta canción de Espérame, les tenemos otra sorpresa. Así, oiga, sorpresa, y a los que sigan, arroba entre notas y más, y la cuenta de Juanse, se van a hallar una sorpresa, ¿cierto, Juanse? Entonces, a seguir las cuentas, a seguir las cuentas para que se lo gocen, se disfruten el regalo que les tenemos sorpresa. A todos los seguidores, entonces, a Juanse, HDK, sigan, ahí está, para que sigan la cuenta, entonces, síganla ahí, porque van a hallar una sorpresa. Lo mismo, la cuenta de arroba entre notas y más, arroba Wisonorti Chuchu, para que sepan que me dicen, usted tiene cuenta en Instagram, si tengo cuenta, sino que es personal, entonces, no la muevo muchísimo. Pero bueno, sigamos hablando de Espérame. Bueno, entonces, nada, le dice Espérame, ya que, gracias a que había ganado la voz, que estaba viajando demasiado, en tema de la carrera musical, como haciendo demasiadas cosas, por lo tanto, había meses en que no nos veíamos, meses hablando de seis meses, tanto así que llegó el momento en que cada que estábamos juntos, hasta allá, hasta que vivíamos juntos, porque como me iba tanto, aprovechábamos, no sé, uno o dos meses, yo me quedaba en la casa de ella, obviamente con el permiso de sus papás, y así, y le dice Espérame, ya que, pues obviamente, lo que te digo, no nos veíamos tanto, entonces yo dije, lo va a ser una canción, acorde a ese sentimiento de, de que nos tenemos que separar de vez en cuando, de que ya ambos tenemos una carrera profesional, en cierta parte, teóricamente, estábamos trabajando ya, entonces teníamos como unas responsabilidades, que hacían que nos separáramos por un tiempo. Sí, pero bueno, y por qué quisiste dedicarle la canción, que en las letras que tú haces, y además que es tu primer, como nos lo estás diciendo, es tu primer propuesta en composición, pues también le di que Espérame, en cierta parte, porque la letra dice, Espérame que yo puedo ser ese principio, que sueñas tener, Espérame, no pierdas la fe, que si esto es real, yo te encontraré, Espérame también fue lanzada, porque hubo un cierto problema, que obviamente ya después contaré, en otros lugares, que son más personales, como no sé, cosas que ahorita hablaremos tú y yo, pues había cosas que nos estaban obligando, realmente a separarnos, circunstancias, pensamientos que estaban obligando a decirnos, como que teníamos que dejar la relación, entonces, como que yo le decía, Espérame en un futuro, que sea más grande, que si esto es real, si esto es de Dios, yo te voy a encontrar. Sí, es perfecto, y es una realidad, tú puedes existir un momento en la vida, en que uno haga un stop con alguien, y uno no sabe si con el tiempo, se vuelve a encontrar en el camino, a esta persona, si hace parte de ser su alma gemela. Totalmente, el mundo es un pañuelo. Juanse, hablemos ahora de ese hijo literario, que me imagino, que lo estás promocionando, hablemos de ese hijo literario, ¿cómo es a tener un hijo musical, y pasar a tener un hijo literario? Yo siento que hay cosas, que no se pueden decir en la música, que por más de que uno intente encontrar palabras, para reducir un sentimiento, una vivencia, hay cosas que es muy difícil transmitir, por ejemplo, Alba es una de mis acciones más personales, y este hijo literario de Alba, de contar, cómo me sentía después de la voz, después de crecer, de madurar y todo eso, se quedaba corto, al lado de algo que quería hacer hace mucho, y era contar, no la historia de Juanse, sino la historia de Sebastián, y qué tuvo que pasar Sebastián, para llegar a ser Juanse, porque los que saben, mi nombre real es Juan Sebastián La Verde, mi nombre artístico es Juan Sebastián La Verde, entonces quería contar, como no el artista, sino en este libro, quería dar a entender, qué fue, o sea, cuál fue el proceso mío, para poder llegar a ser uno, posiblemente como lo dijo, la revista Forbes, ya casi, uno de los artistas más influyentes, ahorita, en Latinoamérica, que pienso que es, increíble lo que pasó con Forbes, entonces, qué tuvo que pasar, para que todo lo que estiera pasando hoy en día, me hicieran quien soy, más o menos, de eso trata el libro, el libro, pues obviamente, habla de cosas muy delicadas, como el bullying, habla sobre la religión, habla sobre lo de la voz, habla sobre, no sé, el cambio, los cambios que uno tiene, ser un niño, ser un joven, ser un adulto, son increíbles, hacer un adolescente, mi nombre, usted apenas tiene 18 años, entonces, que uno, la adultez empieza a mi edad, pero antes, eso es uno, se goza la vida, se lo disfruta la vida, claramente, pero mira que hay algo súper importante, es cuando gano la voz, y empieza a pasar algo, de lo cual hablo en el libro, que mucha gente no cree, pero empecé a vivir una vida adulta, desde muy pequeño, al momento en que empecé a trabajar, desde muy pequeño, me tocó encargarme, muchas veces desde muy pequeño, ser jefe de gente adulta, a los 12, 13 años, tener una agenda, de dos años ocupada, donde, de una u otra manera, mi vida empezó a cambiar, a un sentido laboral, y decía, guau, que loco, porque mi mentalidad, se vio obligada, a crecer a lo ya, así, en mi vida personal también, en mi vida económica, en mi vida de familia, etcétera, me tocó empezar, de una u otra manera, asilir responsabilidades, desde muy pequeño adultas, que yo digo, gracias a Dios, que las viví, porque de una u otra manera, me prepararon, desde muy pequeño, pero pues, que no es muy normal, entonces, esas cosas, me llevan también, hoy a tomar decisiones, como, tener una agenda exhausta, de decir, esto es lo que quiero lograr, estas son las metas, estas son mis sueños, a la edad de 17 años, exactamente, pero Juanse, el libro, ya está en las librerías, donde lo consiguen, hablemos de, porque hay mucha gente, que está interesada, en adquirirlo, en qué plataforma, lo consiguen, realmente, el libro, ya hoy está, en todo lado, está, si son fuera, si son fuera de Colombia, se consigue en Amazon Prime, y en, Busca Libre, y en Busca Libre, y, ahorita, yo les recomiendo, yo les recomiendo, Busca Libre, porque yo, cualquier libro, que necesito, les digo a los de Busca Libre, necesito, tal libro, y a las 24 horas, ya le está llegando, a los libros, a la casa, es increíble, y aparte del hecho, los que son de acá, de Colombia, lo pueden seguir, en todos los jumbos, en todos los éxitos, en todas las librerías nacionales, ya lo pueden conseguir, ya está. Ah, bueno, y qué sorpresa, o sea, un detalle, o por qué, debemos leer el libro, de Juan C. La Verde. Yo, creo que, que si tú eres ser humano, en sentido de que, si has pasado problemas, contigo mismo, si te has perdido, en algún momento, o has perdido tu amor propio, si has perdido la fe en ti, si en algún momento, dejaste que la gente, decidiera por ti, si en algún momento, dejaste que alguien, frustrara tus sueños, este libro, es para ti, si en algún momento, en cierta parte, la religión te dañó, también este libro, es para ti, si en algún momento, tuviste problemas familiares, este libro, es para ti, y si en algún momento, quieres inspirarte, en alguien que te dice, es posible, así no tengas plata, así, diez mil, y cien mil personas, digan que no, es posible, este libro es para ti, entonces, lo pueden encontrar ya, en la librería, detrás de la boca. Exactamente, en la librería, y en las plataformas, como Amazon, como Buscalibre, usted simple y llanamente, ingresa a esas plataformas, y ahí le dicen, el método de pago, en algunos países, pues se demoran, unos días más, en otros, les llega el otro día, pero bueno, si lo quieren, o sea, pueden tener, y si son jóvenes, si son niños, si son adolescentes, y quieren aprender, del proceso, de ser un artista, de estar involucrado, en este mundo, pues les va a servir, de muy buen referente, a todos y cada uno, de ustedes, de verdad, que chévere, y de una se lo he diciendo, mi Juanse, tú sabes que, que has contado siempre, con mi apoyo, pero antes de todo esto, yo tengo que agradecerle, muchísimo a Paito, porque Paito, se encargó de coordinarnos, esta entrevista, de cuadrar todo, para que estuviera, dispuesto, disponible, me dijo, él tiene compromisos, tiene agenda, pero bueno, aquí lo organizamos, yo quería que él estuviera acá, y pues bueno, para que se gocen, y se disfruten sus canciones, vamos a escoger, tres canciones, de las cuales vamos a hablar, y hablar de ese, nuevo hijo, que tienes actualmente, que lo estás presentando, a tu público, y a todo el mundo, porque ya la música, se ve en todo el mundo, entonces, también la invitación, es a que nos sigan, los que nos están preguntando, si el like queda grabado, sí claro, además lo subimos, a nuestro canal de YouTube, de Entre Notas y Más, si quieren sacar algún pedacito, ahí lo pueden sacar, del canal de YouTube, para que lo compartan, la forma en que ustedes, pueden apoyar a los artistas, a los que ustedes quieren, es comentándoles, escribiéndoles, compartiéndoles, en las redes sociales, lo que ellos publican, es una forma de decirle, al artista, que está con ellos, que los están apoyando, pero bueno, mi Juanse, tres canciones, escoge tres canciones, de las cuales quieras hablar, y cantar, incluida, algo, si quieres, voy hablándote, mientras voy entrando, porque estoy en un lugar, un poco, un poco seguro, bueno, bueno, ¿cómo están? Disculpenme, ahorita mismo, vamos a hablar de, contacto cero, mariposa, y alma, contacto cero, bueno, mariposa, bueno, dale, contacto cero, mariposa y alma, bueno, son canciones que, buenas, comenta, son canciones que realmente, hasta el día de hoy, son muy importantes, contacto cero, alma, y mariposa, son las canciones abanderadas, del álbum, ahorita mismo, cumplen, ya, alma, cumple ya dos, dos años y algo, mariposa, ya también cumple el año, y así, son canciones que ya, superan más de, 20 millones de vistas, contando las plataformas digitales, en tiktok, muy posiblemente, alma, superó los 100 millones, mariposa, superó, más de los 100, contacto, cero, ahorita, es una de las más pegadas, en tiktok, entonces, digamos, el tío, canciones abanderadas, en el álbum, porque, pues no sé, son las, como las que mejor le ha ido, entonces, hablemos de esas tres, bueno, pero, hablemos de, entonces, y hay que cantar, cada una de las canciones, ¿qué hay detrás, de contacto cero? Bueno, contacto cero, es una canción, personal, o sea, yo siento que, es una canción, llena de una vivencia, que, que, así como lo contaba la canción, lo viví en persona, hacer contacto cero, es una de las cosas más difíciles, pero, lo más difícil es encontrar tu valor, al momento de perder a alguien que quieres, el saber cuánto vales, y qué vas a arriesgar para retener a la otra persona, ¿me entiendes? que no debería de ser, porque uno no debería de tener a nadie, por eso contacto cero habla de soltar, habla de, de amor propio, habla de, de si hay una persona que no te da lo que mereces, y no te da lo que, lo, lo que en cierta parte, tú das, o no es recíproco, ahí no es, sal de ahí, haz contacto cero, no llames, no busques, de esto trata contacto cero. Bueno, y la, y la cantadita, mi Sebas, porque es que aquí están, oigan, aquí en el WhatsApp, me tienen esto relleno de mensajes, en el interno tengo, 72 mensajes, y aparte lo que te escriben ahí, entonces, vamos, esperemos que, además está cansado, con un calor, en la ciudad de, de Cartagena, en la ciudad de Neiva, pero, pero, pero rico, y te escatemos, un pedazo de, eh, contacto cero. Bueno, contacto cero, dice así, quiero, quitar febrero, de mi calendario, estar seguro, que no volveré, no atender tu llamada, dejarte en el paso, que duela lo que tenga que doler, voy olvidando, como me mirabas, le voy restando marcas, a mi piel, ya no me importa, si te veo pronto, o si después de esto, me quieras ver, oiga, oiga, usted definitivamente, un viernes con estas canciones, hace que uno, como que, que sienta que el amor existe, ¿no? Sí, sí, un poco, hablemos del siguiente tema, mariposa, ¿qué tiene que ver mariposa, en tu vida? O sea, ¿has vivido, has vivido esa transformación? Yo siento que mariposa, mucha gente cree que mariposa, puede ser mi transformación, y sí, también lo pueden asimilar, como tal, creo que tenía una transformación increíble, acorde a la voz, pero mariposa es, algo que, que solo yo podré comprender, porque mariposa fue una canción muy personal, que le compuse a una de las personas, que yo, que yo creo y sé, que es la única persona, de la cual yo puedo decir, que me enamoré. Pero es que tú eres un bebé, Juanse, o sea, te vas a enamorar muchas veces. Claro, pero mira que, que, que he descubierto a través del tiempo, que, lo importante, muchas veces, es el tiempo que le dedicas a las personas, y los momentos que haces con las personas. Y, y mariposa fue una persona, que me enseñó muchísimas cosas, y, y siento que, que el amor, más allá de cualquier cosa, es una de las enseñanzas, más increíbles, que, tú no quieres dejar ir, ¿no? Mucha gente pensará, que es una persona, que por acá están escribiendo, realmente nadie conoce el nombre de mariposa, nadie, conoce el nombre de mariposa, porque es algo muy, muy, muy privado, pero fue una persona, que, me inspiró, a ser una de las canciones, más escuchadas en el álbum, uno, y, me inspiró, a sacar la mejor versión de mí, a, a ser, a ser cada día, mejor, en un sentido artístico, en un sentido profesional, en un sentido personal, o sea, y de una u otra manera. Pero, pero, pero si te enseñó, esa transformación de oruga a mariposa. Claro, y, aparte de, de eso, la mariposa entre esta persona y yo, era algo, pues, muy central, muy personal, o sea, era como, una carta enviada, como cuando, dices, solo si yo te hago este logo, con tu mejor amigo, tu mejor amiga, o con tu pareja, dices, este animal es de nosotros, y yo lo pongo, y significa que esto es para ti. Exactamente, pero bueno, ¿cómo suena mariposa? Mariposa suena así. Siempre recuerdo los momentos de amor, las escapadas que tuvimos tú y yo, y la promesa que quise cumplir, pero nunca cumplí, me enamoré de ti, no me digas que me vas a extrañar, o que sientes lo mismo que yo, tú cumpliste tu parte, y nunca dudaste en decirme adiós. Uy, mire, pero si tienes que escucharla completa, váyanse a las plataformas musicales, y síganlo, coméntenlo, lo importante es que ustedes cuando estén apoyando sus artistas, Coméntenlo para que eso tenga la forma de que le llegue a muchísimos más públicos, a muchísimas más personas. Mi Juance, y ahora estás en esta presentación, en esta promoción de esta canción Alba. ¿A quién va dirigida Alba? ¿Al Alba del nacer, al Alba de la vida o al Alba del despertar? Bueno, Alba es una dedicación hacia mí mismo. Siento que esta canción tiene todo el arte que se quiso transmitir. De hecho, se acabó de unir la persona, se llama Rich, el que hizo el video de Alba, que por ahí le envío un saludo muy especial, porque siento que no hubo mejor persona que Dios hubiera podido traer a mi vida para poder expresar como esa, en cierta parte, impotencia que te... Bueno, vamos a esperar, ahí se nos... Seguramente le está entrando alguna llamada a nuestro invitado, Juan C. La Verde, que está ahí conectado. Nos está contando de su carrera musical, de lo que ha sido todo su ejercicio en este recorrido musical. No se les olvide que deben seguirnos en arroba, entre notas y más, arroba, Juan C. Si algo pasó aquí, ya vamos a ver aquí qué sucedió con nuestro invitado, que ya, ya, ya aquí, ya está. Vamos a esperar que se conecte, Juan C, para que podamos continuar. Era alma, ya, vamos a retomar. Esto no se les olvide seguirnos en arroba, entre notas y más, en Instagram, en cada una de nuestras redes, visitar nuestra página web también, y sobre todo que se van a hallar una sorpresa a todos los que nos sigan, porque van a estar ahí conectados. Espérenme un segundo, que es que, ¿dónde quedó Juan C. El que está en este momento en la ciudad de Neiva, y hay unas partes donde no hay buena señal, pero ya se va, ya vamos a retomar con él para que se siga, terminemos ya nuestro en vivo. Pero, eh, vamos a ver, ya, tranquilos, ya, ya vamos, exactamente, y si no estamos conectados, claro, ya él se va a conectar nuevamente, eh, a ver qué pasó. Lucas, ¿cómo hago para decirle a TikTok que me dé mi, bueno, que Juan se cante enamorados, ya. Eh, eh, listo, eh, ya. Se le descargó el celular. Eh, pero, ¿alcanza a despedirse? Vamos a ver, eh, ya, espéreme, sigamos charlando porque está buscando, se le descargó el celular, pero ya, ya va a seguir con nosotros, espéremolo, eh, pueden seguirnos, mientras tanto les voy a contar, pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube de Entre Notas y Más, eh, el mejor cantante, muy cierto. Sí, eh, buenísimo, ya, ya regresa, ya, tranquilos, tranquilas y tranquilos, eh, ya va a regresar, eh, Juanse, es que se le descargó el celular, no, a ustedes, a ustedes, de verdad, muchas, muchas gracias. Ahí pueden mirar todos los artistas que estuvieron esta semana, eh, conectado, eh, conectado, conectados con ustedes. Acá todos estresados, no, ¿por qué? Esto es una charla de amigos, de amigas, con, con nuestro artista Juansella Verde, que está estrenando su sencillo, eh, y pues que ustedes pueden gozárselo. Pues, eh, eh, exactamente, sí, pero es que estamos esperando que, sí, que se conecte, ya, despérense, inhalen, exhalen, voy a salir, voy a salir, voy a salir, puedes buscarnos, sí, ya, exactamente. Las personas que están preguntando por el libro de Juansella Verde, pues, en cualquier plataforma, eh, Amazon, eh, busca, busca Libre, ahí nos pueden pedir, eh, o en los, en las tiendas de cadena, eh, en las tiendas de cadena, eh, vamos a ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver, eh, dice, eh, está tratando de ingresar, vamos a ver, vamos a ver. A ver si puede cargar el celular, es que, eh, como está en otra ciudad, se desgastan muchísimo los, la batería. Vamos a esperar dos minutos más, eh, para que ustedes estén ahí conectados. No se les olvide seguirnos en arroba, entre notas y más, o también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, o en nuestro canal, en nuestro canal de YouTube, que es entre notas y más, ahí. Eh, entonces, eh, listo, un abracito muy especial, vamos a ver, eh, qué les quiero, qué les quiero, lógico, porque es que está, estoy pendiente aquí de lo que usted le escribe, eh, qué reporte. No, aquí no, nadie, tranquilos, no hay ningún, eh, problema, usted, este espacio es de ustedes, entonces no se, no se, no se, no se estresen. Eh, vamos a esperar, vamos a esperar un poquito, para ver si, eh, es, bueno, aquí dice, Sabrina, un abrazo, eh, como no te sale, no pienso contestarse más. No, tranquilos. Mira, tranquilos, no se preocupen por los comentarios negativos, porque simple y llanamente, cuando subimos este en vivo, esos comentarios no quedan. Entonces, tranquilos, no se preocupen. Gracias por la entrevista, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, a las personas que estuvieron conectadas. Vamos a reprogramar otro en vivo, ya cuando, cuando esté, y hablamos con él. Hablamos con él nuevamente, para que conozcamos mucha más de él. La verdad, eh, él se le descargó el celular, entonces, pues ya nos queda imposible que él se conecte. Está tratando de hacerlo desde otro celular, pero bueno, de verdad agradecerles a todos, a todos, a todos y cada uno de ustedes, por la conexión. Eh, por la conexión, por los que estuvieron ahí conectados. Y apenas hable con él y hable con Paíto, les escribimos, estén pendientes de este post que vamos a subir, eh, y no, no es espacio de ustedes, de verdad. Me encanta todo eso que están escribiendo, porque es apoyarlo, es apoyarlo a él en su carrera musical, promocionela, comparta. Miren, si ustedes apoyan a Juan C. La Verde, cuando subamos este en vivo, coméntenlo, coméntenlo. Y entre las personas que hagan esos comentarios de este en vivo con Juan C. La Verde, de cuál es la canción que les gusta, yo hablo con él para que les demos una sorpresa. ¿Les parece? Bueno, me voy a despedir, les voy a agradecer porque se nos sacó todo el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Me pueden seguir en arroba wilsonortichuchu, arroba wilsonortichuchu, las personas que están ahí preguntándome. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron. Comenten, y entre los que comenten, vamos a rifar una sorpresa que teníamos para ustedes. Dios les bendiga, que tengan un feliz fin de semana, descansen, gócense en la vida, y vivan felices, hagan felices a los demás. Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde, y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Que pasen bien, muy bien. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!